Obras como la ampliación de la carretera del litoral, el periférico Claudia Lars, la infraestructura de la aduana El Amatío, entre otros, estuvieron paralizados debido al coronavirus. El ministro de Obras Públicas dijo que, por eso, se solicitó una prórroga a la Corporación Reto del Milenio, MCC, Financistas Defo Milenio II. Donde se van analizando diferentes proyectos y esperamos que en la brevedad del caso ellos nos den una respuesta oportuna y que se pueda dar una prórroga al compacto para continuar con los proyectos. Mientras tanto, ya estamos construyendo el periférico Claudia Lars, ya avanzamos con ese proyecto, también avanzamos con la ampliación de la carretera de Comalapa. La prórroga es por un año y es el Congreso estadounidense quien debe aprobarla. De lo contrario, estarían en riesgo de perderse los fondos que otorga la MCC. Una prórroga que ya se pidió, ahorita está en Washington la decisión, esperamos de que ellos nos lo puedan dar. Obviamente la coyuntura nos ha afectado a todos los países, a toda la región. Nuestro país no es la excepción de eso. Fomilenio en toda la región, sí se puede decir que la palabra es el riesgo de que se puedan dejar de aprovechar esos fondos. Se trata de una inversión de 365.2 millones, de los cuales 277 millones son donados por la MCC y 88.2 son contrapartida de El Salvador. Ya se están avanzando con la construcción de escuelas, eso lo ve el Ministerio de Educación, obviamente, pero se están avanzando con todos los proyectos de Fomilenio para poderlos tener lo más pronto posible y avanzar. El tiempo a El País se le acorta, ya que el convenio vigente obliga a El Salvador a entregar los proyectos en septiembre. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.